Bueno, en vez de dos chanclazos o una cucaracha Me acabo de meter una cucaracha a mi cuarto ¡Ahhh! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tamón! ¡Aquí está arriba de ti! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! Veinte minutos después ¡Bud! ¡Al rato sigue moviéndose! ¡Súbreton! ¡Hijo de... de perra! ¡Aún sigues con vida! ¡Estás bien fea! ¡Hm! ¡Mi corazón tiene pura maldad! ¿Disculpa? ¡No! ¡No hay pedo! ¡Es tu cu...! ¡Jejeje! ¡Ajá! ¡Se mamó! Persona que quizás conozcas Miguel Flores Miguel Ángel Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? ¡Buen! ¡Te vas a graduar de la school! ¡Ves que no hizo nada durante todo el año! No! ¿Qué rayos haces aquí, Fred? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¡Fred! ¡Uy, te saltas todas las clases! Para estar con tu morrita El profe te recuerda por inasistencia He vuelto He vuelto a caer Pones imágenes de biblas en tu momo Para traer a los sobres O en Krillin se moría O en rechazas a la fea del salón Bot eres más feo que ella Cuando Krillin se dice que eres perfecto Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Bot perfecto para ser su amigo Desahógese Desahógese Jennifer salió del grupo Jennifer ¿Por qué te saliste? Hoy está bien ser menso Pero ¿Por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? O en vez a tu yo del pasado feo y horrible No mames que asco Puto eres guapo Qué gran giro Eso es un girote ¿Ya vas a dormir? Sí ahora cállate Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra a quién manda ¿Por qué tú crees no te ama? No ¡Maldición! O en almuerzas frijoles con huevo Y tus compas te están haciendo reír Nos volarán en el pedazo Donde hubo fuego piedras lleva Porque perro que ladra se lleva la corriente ¿El para qué cosa? ¿De quién? Noticias Le robaron a un ladrón el coche que tenía preparado para huir Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Pues tú a tus amigos le toca exponer Y nadie estudió Antes de empezar ¿Alguien prefiere retirarse? Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Oye sí O se rompen las billetas en la fiesta Tiempo con ustedes basura Que se armen los putazos Cuando usas mucho tu teléfono Y se pone caliente Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Oye sí No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Esto es un asalto Eso es lo que yo decía antes Pero hoy vengo vendiendo este rico chocolatito Los pasajeros Da el que lo lea Caíste Del guy el que lea lo de arriba Caíste Como todo el mundo aprende a nadar Como yo aprendí a nadar A nadar en un... Mi manera es la manera de los dioses Ah, perro Con que viajando en el tiempo Chao Esta cosa es real, hijo Cuando llevo dos horas sin sentir hambre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tu gema cuando naciste Es horroroso Está increíble Ay, es... ¿Qué? Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Bueno, agarras tu examen entregado Para corregir una respuesta ¿Dónde se esconderá? ¿Qué es su... Superación? Boo tenía la respuesta correcta Pero qué imbécil ¿Alguien sabe qué significa She en inglés? Esa es una excelente pregunta Ella No te ama ¿Qué jugada fue esa? No existe el conejo de Pascua Mi corazón tiene pura maldad No existe el ratón de los dientes No existe el men que haya conocido a sus cuatro abuelos Besaste tu almohada pensando en ella No, 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 no... Bueno, sí Señor Calamardo Venga a ver ¿Cómo agarra a la aliena Tarzán Si con ambas manos Pibe sostenida la ruca? ¿Pero qué? Mátame esa Noticia, Dicam perdona 15 millones de dólares para proteger el planeta y hereder la casa de animales Rosy, me agrada este chico Bueno, estás con tu perrito en la veterinaria Te lo agradezco Peter, eres la única familia que tengo Y de repente deja de mover la cola ¡Ay, descuida! Güey, te dicen que el fútbol se juega con el corazón Esto, y así son las cosas Es natural y así se queda Güey, tú sabes que se juega con los pies ¡Buen intento, paposo! Güey, andas bien chido en el laboratorio de tu school Bueno, el profe te dice que necesita una rata ¿Quién? ¿Yo? Oye, hijo, ¿cómo te fue los exámenes? Mira, mamá, lo importante es que tenemos salud Se mamó ¿De qué? Se mamut No, se marmol Sebastián ¡Cepillín! Unos momentos después ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me... Hola, te amo Yo también te amo Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad ¡Hordido perro! ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? ¡Noticia! Mujer cambia la contraseña del wifi Y sus vecinos la tragan hasta con machetes ¡Charles! El mundo No es el mismo de antes Güey, llevás con un librito para colorear a la school Significa ser cool y hacerse nota ¡Noticia! Se descontaminó el 69% del planeta Gracias a compartir memes ecologistas Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Güey, te conviertes en padre Charlie, voy por cigarro La próxima vez, cómprate una patineta que soporte el estilo neutrón Güey, tu novia vuelve a hablar con su sex ¡Bah! Ya se echó a perder Güey, tienes una novia Bud, es una novia de internet ¿Y ahora qué? Mi novia es mi bebé Yo también lo era Yo también lo era ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!